El cantante de música ranchera Vicente Fernández evoluciona en su estado de salud, según dan a conocer sus familiares, de acuerdo a los reportes de médicos del Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco, donde se encuentra internado desde hace 40 días. El artista fue hospitalizado de urgencia luego de sufrir una caída en su recámara en su rancho Los Tres Potrillos. La familia Fernández Abarca notifica que el charro de buen titán sostiene modestos avances en su salud y el estado neurológico es de despierto, con interacción constante, con su familia y equipo médico. Vicente Fernández fue sometido a una intubación tras ser internado y permaneció varios días dependiendo de un respirador artificial. Actualmente su respiración se encuentra a través de una traqueostomía con periodos intermitentes de apoyo y con respiración espontánea, continuando con su rehabilitación pulmonar para lograr un mayor esfuerzo respiratorio efectivo. Por otra parte, la televisora colombiana Caracol confirma que se repuso la producción de la serie biográfica de Chente y se emprende el proyecto de manera conjunta con la distribuidora Netflix y contendrá 36 capítulos con locaciones en México y Estados Unidos. Se contempla abordar sus vivencias desde que era niño, expuso el presidente de Caracol Televisión, Gonzalo Córdoba. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.